Vamos a Sevilla y vamos a encontrarnos con Norman Garden, un grupo de arquitectos, urbanistas, analistas de datos e historiadores que estudia el jardín como un espacio de intercambio y de diálogo entre la naturaleza y la ciudad. Hacen cosas extraordinarias, también han hecho una especie de mapa virtual donde se van localizando los jardines, 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 jardines. Podéis poner el vuestro. Doy la palabra entonces al Jardín Cosmopolita de Norman, Nomad Garden. ¿Estás, Nomad Garden? ¿Preparado? ¡Go! Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy interesante la ponencia del compañero. Nos gustaría empezar con una pregunta o con un principio y si el bosque ya existiera. Si fuera así, sería interesante, lo primero que sería interesante en un periplo de este tipo sería casi explorar el bosque. Nosotros aquí en Sevilla llevamos cinco años trabajando con diferentes jardines emergentes de la ciudad y cada vez que hacemos intervenciones efímeras en ellos, lo primero que hacemos con los colectivos implicados, con los chicos del barrio, con los colegios, con estas personas que están cultivando estos espacios, con las mujeres mayores que tienen plantas, pues nombrar, conocer, incluso transformar y ser un trevor de tres hojas que una niña siempre le ponía a uno y le pegaba. Y consiste prácticamente en relevar una cartografía de las especies de la ciudad a través de un proceso de ciencia ciudadana. Ese espacio se construye virtualmente a través de un atlas que se llama gardennatlas.net o jardincosmopolita.org. Actualmente ya hemos, en estos seis años, introducido, tenemos casi cartografiada la totalidad de la ciudad, aparecen en las plantas, los aromas, las floraciones mensuales, los frutos y las recolectas, la absorción de CO2, si profundizamos con el teléfono, pues nos dice qué es lo que hay alrededor. Estas son todas las cartografías que hemos realizado con ellos. Incluso no es como una especie de cadáver exquisito, ¿no? Alguien ayuda, identifica algo, alguien le ayuda a complementarlo, un historiador ahonda sobre cómo llegó a la ciudad, sobre las historias que hay detrás de esas plantas y las relaciones que hay con los humanos en otras civilizaciones, en otras culturas. Como dice Donna Haraway, importan las historias que contamos para contar historias, eso nos parece fundamental. O aparecen datos que los científicos también van aportando, ¿no? De los efectos que provocan sobre el medio ambiente, pero también sobre nuestro cuerpo o sobre los sentidos, ¿no? ¿Para qué iría haciendo este trabajo, no como de cultura y ciencia colectiva? Pues sobre todo para aprender del bosque, de ese bosque que a lo mejor no está en el cinturón metropolitano, pero ya está latentemente, ¿no? O está distribuido por la ciudad. Esto es, por ejemplo, lo que hacemos con esos datos, con la colaboración de otros creadores como Fernando Caparrini, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para problemas culturales. Estas son todas las especies, por ejemplo, que hay en Sevilla que llevamos ya cartografiadas, unas 400. Esta es la densidad, que llegan hasta 220.000 actualmente en este proceso. Pero podemos verlas, por ejemplo, por la sombra que producen, el CO2 que absorben, o cómo se distribuyen por barrios. Entonces vemos que no todos los lugares es una misma paleta botánica, sino que hay barrios que tienen singularidades. Entonces, si fuera a crecer cerca la naturaleza o estos espacios, tendrían que propiciarse como estas singularidades propias que tienen, ¿no? O incluso podríamos ir más allá y ver cómo las especies se relacionan entre sí, porque es verdad que tenemos muchas especies, pero cuando aparece una, ¿cuál es la que suele aparecer alrededor? Y entonces, pues vemos que existe un montón de ecotopos teóricos, ¿no? Es decir, que las especies cuando se aparecen suelen aparecer juntas unas con otras y hay como diferentes tipos de paisajes que afloran en la ciudad y si tienes una planta sabes que otras podrían crecer alrededor o de ellas cuáles son las que más CO2 absorben o cuáles son las que consumen menos agua. Son todo problemas que nos ayudan también no solamente en esta urdimbre, no solamente para crear, sino también incluso para la propia gestión, ¿no? Y lo interesante quizás de esta aproximada y de este hacer poco a poco, ¿no? Consiste sobre todo en la capacidad de tejer nuevos ensamblajes, ¿no? A partir de estos seres humanos y no humanos y de propagar el bosque. Porque hay una idea también que es fundamental y es que el bosque es un espacio reproductivo. Es decir, no solamente es un sitio para la libertad sexual, sino que además tiene una capacidad de procrear solo. Es una cuestión de tiempo. Está cargado de nuestros árboles de la ciudad de semillas que si las cultivamos no podemos seguir multiplicando. Y eso es bellísimo, ¿no? Entonces, entre las intervenciones que se han realizado con colectivos en Jardines de la Ciudad, está este precioso, ¿no? De los vecinos de La Oliva, un barrio, que desde hace 30 años van recogiendo semillas de la ciudad de las calles, la cultivan en medio de una calle que tienen ocupada en un vivero y después la siembran en colegio. O como aquí, ¿no? Las lanzaron unos globos al aire y llegaron a Toledo. Llegaron a Toledo y prácticamente, ¿no? Pues se lo hicieron. O esto que es un colegio también donde se ha hecho un vivero, ¿no? Que realmente para transformar el espacio del patio, que antes era un erial, ¿no? Con un proyecto de Lucas Tassi. Y de este vivero concretamente, esto de las propuestas para el plan de huertos de Sevilla, se conectan los colegios con los parques más cercanos a través de... ¿Hola? Perdón. ¿Se ha ido? Vale. ¿No se oye? Vale. Por fin he tenido mi micrófono. Tienes que concluir. Ya has concluido tus cinco minutos. ¿Has concluido? Bueno, podría... Ahora mismo. Básicamente, la idea fundamental es la capacidad que tiene el bosque, ¿no? El bosque urbano, las especies, el Madrid como arca, o los propios madrileños como jardineros cosmopolitas, ¿no? Para ir construyendo poco a poco, ¿no? Esos potenciales espacios de... Gracias, gracias, Sergio, de Nomad Garden. Interesantísimo esta idea del jardín, del jardín como espacio de conjunción, de diálogo entre la ciudad y la naturaleza. Vamos a incorporar tu recomendación a esa guía de principio que estamos haciendo. No. 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 No.